Bueno, estamos con Jorge Leniani. A ver, desde donde acontecen los acontecimientos, justamente, donde está todo ahí, y quiero saber, más que nada, a ver, después de tantos años, otro Leniani transmitiendo a un argentino. Hola Jorge, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, y bienvenido a Equipo de Avanzada. ¿Cómo te va Gaby? Gracias a todos, un saludo a la gente de Equipo de Avanzada, y sí, una enorme satisfacción, un gran placer estar aquí con la Fórmula 1, para este gran premio de Estados Unidos, que se corrió en Austin, donde brilló Franco Colapinto, donde volvió a estar el domingo en un nivel femenal, la verdad que fue maravilloso verlo escalar, correr, pasar, como lo hizo con Fernando Alonso, como lo hizo con Pierre Gasly, como lo hizo, defendiéndose de Kevin Magnus. No, eso fue magistral. Este jovencito, sí, fue extraordinario, fue un momento fantástico, ¿no? Y ese récord de vuelta que mereció, y que finalmente era el fin de Quita, con un... Ocon que entró, es profesor a los boxeos, para sacarle ese punto, que quedaba en manos de William, ¿no? Creo que vamos a tener, no sé el año que viene que va a pasar, pero vamos a tener un piloto en Fórmula 1 por mucho tiempo, porque Franco muestra una solidez, una calidad. Terminó las cuatro carreras, más el sprint, le devuelve el auto entero, está corriendo fantástico, y son circuitos desconocidos para él, esto le da un valor adicional, Gaby, porque para cualquier piloto necesita un tiempo de acondicionamiento, y él parece como que todo le sale naturalmente, y esto lo hace... Sí, 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 luce rapidísimo, muy rápido, se encuentra con los tiempos, con el ritmo, entiende el auto, corre inteligentemente, tiene un montón de cualidades con la pinta. El otro día cuando Alonso decía, bueno, los Williams están un segundo adelante, más rápidos, qué sé yo, yo digo, a ver, ¿esa es la realidad de Williams? ¿Es la de con la pinta o la de álbum? Es que si no hubiese estado Franco, estaríamos pensando, bueno, Alonso había quedado 18, y Sargento estaría por ahí, él le está subiendo la vara a Williams, claramente, le está subiendo la vara, por lo que los equipos siempre quieren lo mejor para ellos, por lo que yo digo, hasta hace dos carreras, hasta cuando arrancó Monza, bueno, era Albon, piloto número uno, claramente, ya después se emparejó, estuvieron un nivel, los dos muy parecidos en los dos callejeros, y esta carrera fue otra prueba de fuego, y Franco le gana, le gana consistentemente a Albon, así que si él continúa en este camino, quedan cinco carreras, atención porque de pronto se pueden llegar a dar situaciones que hasta hace un mes eran inesperadas, ¿no? Estamos disfrutando de un momento impresionante, ¿no? Argentina, con la calidad de pilotos que han corrido, que han nacido en esta tierra, merecía tener un piloto de este nivel en la Fórmula 1, así que estamos disfrutándolo a Franco, y con mucha expectativa de lo que vaya a pasar ahora en México dentro de cuatro días. Sí, yo sigo tu teoría, que te escuché el otro día, que decías, bueno, a ver, ese lugarcito que hay dando vuelta en Red Bull, y si se lo dan a Sainz, yo voto por eso, ¿no? Sí, yo creo que por ahí puede estar la cuestión, ojo, que no es información, ¿no? No, no, es teoría, yo también, yo también, pero yo hice el mismo razonamiento y cuando te escuché, porque lo hablaba con otro, y yo le dije, pero no, digo, no sé, hay ahí una relación Sainz-Red Bull dando vueltas, y digo, y cuando te escuché, vos digo, ah, no soy la única que lo piensa. Me iba del circuito y periodistas bien informados me dicen, lo checo está complicado, porque va a completar el año y ni la mitad de los puntos, lejos de la mitad de los puntos que sacó Guarstappen, entonces, esto significa mucho dinero, prestigio, Red Bull necesita un compañero que esté a la altura, ¿no? Ganó siete carreras Red Bull, las siete las ganó Verstappen y Checo desde la cuarta carrera que no sube al podio. Sí, es dibujado, es dibujado. Está muy, muy flojo de rendimiento, muy flojo, ¿no? Así que, sí, ahí se obriera una alternativa, obviamente que no es para pensar que Franco pueda pasar ahí, ¿no? No, no, yo lo dejaría en Williams. Pero que a lo mejor se abre por el lado de Sainz. Claro, sí, sí, esa butaca. De William, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, algunas piezas podrían moverse. Sí, ay, qué lindo. Bueno, pero pará, porque este análisis que me encanta y me encanta escucharlos y además en todos los, ahora, viste, estamos con el streaming que tienen ustedes ahí en Campeones, es como que estamos permanentemente conectados y poder ir viendo y, bueno, con tu viaje y todo eso, toda la información, digamos, del automovilismo la cubre Campeones. Yo quiero, voy por el chululaje, quiero que me cuentes, a ver, todo lo de la parte de la sala de prensa que contabas el otro día que estabas enloquecido de lo que era la sala de prensa, cómo se mueven, cómo los pilotos son simpáticos, se los ve, a ver, contame todo el otro lado. Los pilotos son correctos, los pilotos son correctos, no, simpáticos no, franco y simpáticos, el resto son correctos, como tienen que ser, respetuosos, pero hasta ahí, cortito en las respuestas, salvo con los medios con los que tienen afinidad, de la televisión, por supuesto, pero, y el mundo del, sí, la prensa es tremenda, la sala de prensa tiene 100 metros, la de Austin 100 metros por 50, una cosa impresionante, ¿no? El que estaba en la otra punta ni lo ves, pero bueno, es la Fórmula 1, ¿no? Y todo lo que atañe a la organización es extraordinario, es de una, es como un mundial de fútbol, una cosa, y que se arma cada una semana, porque ya están los equipos instalándose en México ahora, así que es de un nivel de organización fenomenal, ¿no? Y, ¿cuál era el comentario cuando, bueno, con la maniobra de Alonso o con Magnus en que, todos pensamos, bueno, con Magnus en la pierda y después la tendrá que volver a pelear, dijimos todos, Es como exclamación, ahí en la sala de prensa y mismo en la gente de Williams, porque yo tuve la posibilidad de hacer una nota a Sven Smith, que es el director deportivo, y ellos están, están viendo de un nivel que no esperaban, estaban rindiendo por encima de, entonces tienen la expectativa y la felicidad, sienten que a lo mejor, además de que necesitan mejorar técnicamente, que le faltaba este empuje de sangre nueva, de gente que le está subiendo la vara al equipo, ¿no? Y bueno, y cada carrera será una confirmación, de esto se trata, ¿no? De que él confirme lo que viene haciendo, mantiene este nivel y lo levanta, ¿no? Es que, bien, el otro día, después de la clasificación, que fue complicada, terminar décimo, es un logro, es un logro, porque estuvo muy fuerte Haas, estuvo muy fuerte Racing Pool, entonces hay ocho autos que corren otras ligas, las cuatro marcas fuertes están en otro nivel. Mira, eso no hay que contarlos, ¿no? Siempre, siempre, bueno, eso, obviamente, si se mete ahí, ya es onda milagro, pero sí, sí, eso es increíble. A mí lo que más me sorprende también, esto que, bueno, pedí más carga, y le hacen caso, que, bueno, che, amigo, vamos, amigo, cambiemos la estrategia, a ver, tenés cuatro carreras y estás cambiando la estrategia en el equipo. Lo pone en otro lugar, ¿no? Lo pone en otro lugar. Es una locura. El equipo va viendo que entiende, ¿no? Sí, 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 es una locura. Hay un momento de la carrera cuando se le viene Russell y él no le ofrece resistencia. Vos fíjate lo inteligente que es, porque él no puede competir con Russell, el otro está con un, tenía neumático intermedio y él con neumático duro. Russell larga ahí por un tema técnico, si no, está un segundo ocho décimas más rápido en todo momento. Entonces, él no se desgasta ahí, lo deja, le faltaban 40 vueltas, era imposible que lo mantuviera atrás. Ninguna chance. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que él tiene que buscar es no perder tiempo con los autos que venían adelante de él y no enredarse porque atrás venía Botas. Entonces, si él se ríe un poquito, quizá le da la chance a Botas de que lo pase, ¿no? Esto marca la inteligencia de Colopinto. Sí, 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 tal cual, tal cual. Contame cómo lo vive la ciudad, la llegada de una Fórmula 1. Vos tenés, wow, más que experiencia, bueno, acá con el TC, que es toda una movida en una ciudad. Pero, ¿cómo es una ciudad que recibe a la Fórmula 1? Y está, es una zona rural ahí y, bueno, todas las casas que están cerca aprovechan para sacar algún rédito porque a medida que nos acercábamos al circuito del parking, por estar en el parque de las casas, valía un poco más, 20 cuando estaba lejos, 30 dólares al día, hasta 50 dólares los que estaban más cerca del autódromo. ¿50 dólares el estacionamiento? Sí, 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 para dejar el auto ese día, sí, 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 pero se vive una fiesta, la verdad que se disfruta, porque inclusive nosotros nos íbamos tarde del circuito y veíamos un montón de autos que venían entrando, porque hay un montón de recitales, estaba Steam, cosas que también tienen que ver con disfrutar eso. Sí, Steam, hubo otras bandas también. Y ustedes se alojaban, ¿qué hicieron en Airbnb? ¿alquilaron motor? Sí, estábamos a unos 20 kilómetros, priorizamos estar un poquito más en Buda, un poquito más al sur, para tratar de acceder más rápido al circuito, más alejado de Austin, que hubiese sido más complicado de entrar, pero bueno, de eso se trató. Gaby, te tengo que dejar que arranco el viaje ya mismo porque estoy en San Antonio y me voy para Houston y tengo avión, así que quería cumplir contigo, sé que me estuviste llamando y bueno, me pasó con varios medios, pido disculpas, pero cuando venís en ruta no uso el teléfono, por supuesto, y traslados, movimientos, los programas nuestros, así que te dejo un abrazo y bueno, quería tener estos minutos también contigo. Bueno, yo te agradezco a vos, Jorge, muchísimas gracias por tener un ratito de tiempo para este pequeño programa, pero bueno, quería también tener esta visión, ¿no? Y muchísimas gracias porque ustedes son gigantes. Un besito, que estés muy bien, Gaby. Un besito de nuevo en Fórmula 1. Abrazo enorme. Te agradezco mucho el comentario, un abrazo. Bueno, chau, chau, hasta luego. Guau, qué lindo, qué honor, qué honor, Jorge Legnani desde Houston, bueno, iba para Houston ahora, y la verdad que qué lindo, qué honor poder tener las palabras de él y un poco de su experiencia para que nos cuente esto, ¿no? De Fórmula 1, no solamente sus visiones con respecto a Colapinto, que son los que más o menos todos tenemos ganas y estamos viendo, sino también un poco la vivencia de cómo se vive un fin de semana de Fórmula 1. Jorge Legnani, aquí en Equipo de Avanzada. Jorge Legnani, aquí en Equipo de Avanzada.